Ha sido en Jaguares donde ha ofrecido su mejor versión, ya sabemos que generalmente los técnicos siempre se guardan un jugador para hacer el revulsivo. Disparo de Ochoa, Palacios en el fondo, pero sigue el acoso de Jaguares en el área universitaria. Después Viatri saliendo del área, retrasa a la llegada. Para Rodríguez ha sido un banquete, que no haya terminado bien las jugadas, pues por eso creo yo que Jaguares no ha empatado. Centro del Maco, el remate de Zúñiga, el Picolín todavía mendieta y no puede llegar a buscar el remate. Viene Santos, rentería, la deja en corto, posibilidad ahora con Javier Orozco, Oribe que la deja pasar, rentería. Picolín, Palacios en el fondo, alcanza a desviar. Una mover hacia el frente, dos Atlantistas, Arroyo Leal levantó la cara, viene Servicio por izquierda, la posibilidad para Atlante. El recorte, se genera el espacio, viene el disparo de Alejandro Palacios, ya es factor para evitar que Atlante se vaya arriba del marcador. Ahí está otra vez el recorte, el toquecito, el toquecito para él, mano a mano, entre dos se va a meter Gutiérrez. Cerraron el camino, pero viene el disparo y atrás otra vez Alejandro Palacios. Y vuelve a ser factor el guardameta universitario. Pero ahora viene del otro lado con Irving Lozano, Irving Lozano con su número 70, intenta línea final, deja Verón, mete centro. Ahí está el Picolín, haciendo un buen trabajo atrás, como terminó. Entra, en el remate increíblemente, no entra, en el conejo y en el poste y ahorita vemos, pero no entró el balón, en algo que parecía ya el gol del equipo de los Pumas. En el cruce y evitar, mandar el partido de esquina y evitar que llegue la pelota al jugador del Pumas. Aquí el balón a profundidad, sale Alejandro Palacios, perfecto, se queda, se queda con el balón, llegó antes que en el Valencia. Y negro para Rubens y mano a mano, mano a mano de Rubens, la va a intentar a línea final Rubens, servicio. Rebante, atrás el arquero, todavía la buscaba Luis Gabriel Rey, decíamos. Acá viene el cobro, el Maza ganó, peinó la pelota, pero alcanzó a rechazar Cabrera, todavía zona de riesgo. ¡Rey! ¡Metralla, metralla pura sobre el palo! Viene Osvaldo, Raúl Alonso que bajó con el pecho, va al área, va al área, Jiménez. Y otra vez el picolín, jugando estupendo con los pies. Se la... Vamos a esperar cómo la pone en el área. Zambuesa con el centro, pasa la pelota, el picolín tiró afuera. El topo se la perdió, el topo se la perdió. El picolín también va arriba, el intento de salida de Romagnoni, Zambuesa la gana. Raúl Alonso pasó, el tiro. Atajador del picolín, chulada de atajada. Rivera se monta en la motocicleta, tiene para desbordar, filtra una pelota, no hay fuera de juego. El tiro centro, la pelota que está desviando el arquero Palacios de manera providencial, porque ya llegaba a retiro. A Mauri Ponce para buscar con Rivera una pelota suelta, larga, que el chispa va a tocar con ciertos problemas. Para Alejandro Palacios que alcanza a resolverlo bien y la salida del capitán. Un cabezazo defensivo. Analogó acá pidiendo el balón, nunca lo vieron, analogó el disparo. Alejandro Palacios a tiro de esquina. Le pegó bien Edwin Hernández. Ahora viene León. Aquí viene León, atención, Verón se cruza. El servicio, Bocelli no le puede pegar. Y en el bullet sale Alejandro Palacios. Aquí en el arquero. Muy valiente el arquero. Porque aparecía Arizala. La marca le hace ir al centro. Mira de primera Matías Britos. Bocelli, Bocelli la tiene Britos. El disparo Picolin, el disparo Picolin. El disparo Picolin. En tres ocasiones. Alejandro Palacios. Los Pumas defienden con 11. Los Pumas defienden con los 11. Allí está el tiro de esquina. ¡El remate! No vuelve. Pide penada. Sacó Picolin. ¿Sabes qué, Raúl? Sí, tengo dudas. Yo creo que el que la termina... Adiós a uno. Fracturo cadera y filtro. Y es dos contra uno. Esto termina en gol. Esto termina en gol. Si o no, Nava. Nava, Nava, Nava abajo. Le queda ligeramente atrás la pelota a Raúl Nava. Pide 변ada. , vas a tirar. yy